Música Nosotros somos Sergio Alberto, os deseamos una feliz Navidad a todos, disfrutad de vuestros hijos porque los conocemos y sabemos que merece muchísimo la pena y que el 2024 nos traiga, vamos a ver, salud y estabilidad, que no es poco. Así que ahora sí, os dejamos con los protagonistas del día, concierto de Navidad. Un aplauso para ellos. Buenos días y bienvenidos a un concepto de Navidad en el Colegio Manuel Llano de Santanderos. Como cada año vamos a ofreceros un repertorio de canciones navideñas que mezclan estilos tradicionales, pop, regional y clásicos. La energía y el esfuerzo que realizamos cada uno de los compañeros y compañeras para preparar este evento es tan grande como la ilusión desbordante que se respira hoy en el ambiente. Por ello no vamos a excedernos más, ya que la música está preparada y las voces están listas para comenzar. En primer lugar empezaremos por una canción tradicional con la que queremos activar nuestro espíritu navideño. Para todos vosotros, ¡qué niño tan lindo! ¡Gracias! 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 Quien no soñó con los reyes, ayer pasan a pisar Mientras caía la nieve, tan tan cayen soledad Tan tan cayen soledad, que el viento suman su estado Tan tan, con los verdes montes, tan pequeños ojos dejados Un buen volar, hay más que caerlos, caminos en tierra, con los reyes, ayer pasan a pisar Tan tan, con los verdes montes, tan pequeños ojos dejados Tan tan, con los verdes montes, tan pequeños ojos dejados Así es la Navidad, así era y así será Siempre decía mi Abuela, todas las noches se rellé Es la mala la madre de la, a los camellos lloriendes. Pero al día sí quédense, al día siempre amanecerá. Siempre encontraba un juguete, al va a las espaleras. Un carujo de madera y una pareja de sueños, cargada de la, a los camellos lloriendes. Así era la Navidad, así era y así será. Es el jugo del alma, sino de la pareja de la, a los camellos lloriendes. Y así será el jugo del alma, sino de la pareja. Y así será el jugo del alma, sino de la pareja de la, a los camellos lloriendes. Y así será el jugo del alma, sino de la pareja de la, a los camellos lloriendes. Y así será el jugo del alma, sino de la pareja de la, a los camellos lloriendes. Y así será el jugo del alma, sino de la pareja de la, a los camellos lloriendes. Y así será el jugo del alma, sino de la pareja de la, a los camellos lloriendes. ¡Aplausos! 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 Al tiempo algo es rubano, no lo ha dado que me va. Así es que no tiene prisa porque no hay que maravilar. Castor y yo que camino, siempre me entiendo el pajar, aunque jure la llegada, aunque no vaya a pasar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Y la gente alrededor se saluda con amor. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Las ovejas recortivas y el pastor te va a cantar. Todos nos queremos más, ven conmigo y su verdad, todo lo que nos de Navidad. Uy, rey, rey, y las luces llenas todo de color, y los niños se cañemos de ilusión. Y la piedra prepara, su día es especial, es que la felicidad, la felicidad, y el amor de Navidad. Y la piedra prepara, su día es especial, es que la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad, y los niños se cañemos de ilusión. Y la piedra prepara, su día es especial, es que la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Todo esto es bueno en Navidad. Todo esto es bueno en Navidad. Volvemos al estilo más tradicional de nuestra tierruca, con un brillancito alegre y con sorpresa final, que resume con fuerza las notas de Tocad muchachos la pandereta. En el portal de Belén, 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 en mayoría de losºxtos plaisircitos alegre y con sorpresa las notas de Tocad muchachos la pandereta. Cuando están los dedos, a ver hay que estar, en el cielo hay una estrella, en el cielo hay una estrella, a la luna del camino, a la luna del camino. Cuando están los dedos, a ver hay que estar, en el cielo hay una estrella, en el cielo hay una estrella, en el cielo hay una estrella. Hola, muchachos, la bandera, al pizarro a los cielos, ¿a qué bien está? En el rey es el canto siempre, para ver, pero al mesías, para ver, pero al mesías, con un brotón para la alegría, trae el amor, intienso y vida, trae el amor, intienso y vida. Hola, muchachos, la bandera, al pizarro a los cielos, ¿a qué bien está? Chocamos los brazos, chocamos a mereza, cansanos que no saben yo que están ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se acerca uno de los momentos más emotivos del concierto y me atrevería a decir de nuestro año escolar. Esta canción nos servirá a los compañeros de sexto para decir un hasta pronto a las Navidades en nuestro querido colegio. Así que, con toda nuestra ilusión y corazón, el himno de Navidad del Manuel Llano. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no parezca aplauso para vuestros hijos e hijas, por favor! ¡Un año más no vais vosotros seguir! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video